¿Por qué no hay necesidad de que hagan dos? Porque no hay necesidad de que hagan dos, pero obviamente aún así dentro del género siguen habiendo muchas cuestiones, así como esto, hay muchas realidades que se siguen debatiendo sobre, por ejemplo, el aborto legal, inclusive hay mujeres que están a favor de que no sea legal y eso es muy perjudicial porque el aborto existe y en realidad tendría que ser legal para que no mueran las pibas y eso ya no está en discusión. Y sigue habiendo esta discusión interna más en San Rafael, siempre pasan un montón de cosas que bueno, hay que seguir planteando y hay que seguir trabajando con este tipo de organizaciones que supongo que es la organización de las mujeres de acá de San Rafael, para saber bien qué es lo que está pasando, cuáles son las realidades de nuestro departamento, qué es lo que pasa en realidad con las mujeres que necesitan ayuda, realmente necesitan ayuda hoy en día, qué están haciendo las autoridades y qué está haciendo la gente del pueblo. Educación sexual e integral para decidir, abortos anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Bueno, yo en particular soy de la agrupación de mujeres Pani y Rosa, somos parte del Frente de Izquierda, formamos parte de la Asamblea de Mujeres de San Rafael, donde hay otras agrupaciones de mujeres y además muchas jóvenes, sobre todo de secundaria, mayoritariamente independientes de San Rafael y el principal punto que nos diferencia es que marchamos, primero que queremos marchar, porque entendemos que es un paro internacional de mujeres, es un día de lucha, a nosotras muere una mujer aproximadamente por día de 500.000 abortos, o sea medio millón de abortos que se realizan por año, hay 300 mujeres pobres que se mueren, no por hacerse un aborto, sino por las consecuencias de la clandestinidad mismo. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que hay un principal responsable que es el Estado. Bueno, la verdad que al luchar por los derechos de las mujeres, muy contentos porque han venido muchos hombres, muchos niños y bueno, pidiendo por un aborto legal, seguro, gratuito, no para que todo el mundo salga a abortar, porque es lo que creen algunos, sino para que la gente, las personas, aquellas mujeres que sí optan por eso, que sea en lugares seguros, donde se garantice su salud, en casos de violaciones también, por ejemplo, bueno, la idea es esa, es seguir manteniendo el núcleo familiar y todo, los niños, es más, han venido muchísimos niños para mostrarle a la gente que en realidad lo que buscan es seguir con la familia, la unidad, los derechos y todo, pero aquellos que deciden de su cuerpo realizarse un aborto, bueno, que lo hagan de manera segura y no como casos que han sucedido aquí mismo en San Rafael, donde las mujeres han sufrido, han sufrido mucho y a algunas les ha costado hasta la vida.